hola amigos bienvenidos a su canal que se llama yo emprendo hoy les tenemos un nuevo vídeo y es de cómo ver la historia laboral o sacar los certificados de el fondo de pensiones protección listo para ello primero deben de registrarse es muy importante esto también va a ahorrar tiempo de ir hasta las oficinas principales si hacer filas y pues también ahorita por lo que estamos viviendo es importante entre menos contacto con las personas tengamos mucho mejor y lo importante es solicitar antes por internet bueno para ello primero en de registración en el canal virtual cierto y es diligenciar acá al ingresar para la historia laboral inmediatamente aquí nos vamos sí pero antes debemos de ingresar y registrarnos entonces este es el portal de personas si también el portal de empresas para ir al portal de empresas deben de ser acá donde pueden hacer el registro entonces qué pasa dice aún no tienes usuario clave solicitar aquí listo entonces el usuario debe ser alfanumérico y la clave si son seis números los cuales debes de digital entonces si no tienes todavía el registro debe solicitar acá primero le diste pide en la cédula para saber si efectivamente perteneces a protección o no y aquí valida y te dan una contraseña en este caso ya nos encontramos registrados entonces me voy a devolver si para digitar voy a girar aquí a la página principal donde dice inmediatamente historia laboral y aquí es donde dice transacciones si tienes clave puedes consultar actualizar y aprobar tu historia laboral así encuentra en nuestro home principal el botón ingresar que sería este mismo cierto entonces esos son los pasos dice será dirección a nuestra zona transaccional donde deberás autenticarte quitando tu usuario y clave listo en caso de que la hayas olvidado mira aquí en transacciones puedes solicitar la clave nuevamente dice si no tienes clave puede solicitar autenticación con código de dedicación y consultar y actualizar y aprobar tu historia laboral bueno en este caso vamos a ingresar entonces y bueno acá estamos ingresando bueno ya ingresamos bueno inmediatamente nos sale cuánto tenemos acá en valor de pensión obligatoria aquí inclusive hay un simulador de pensión donde usted puede ingresar y aquí te dice cuánto te faltaría en tiempo o en años entonces el simulador es muy fácil dice que realizaremos la simulación de tu pensión considerando que tiene 54 que es un hombre cierto entera que usted pone si es que si está en unión libre si tiene compañera cuántos años tiene su compañera y si tiene hijos les vamos a poner el ejemplo a no no tengo hijos en situación de discapacidad aquí le vamos a poner sin continuar entonces dice que tiene 633 semanas cotizadas entonces aquí dice lo invitamos a revisar su historia laboral para identificar si tienen periodos incompletos son faltantes a que dice la rentabilidad actual cierto y aquí donde puede usted revisar las semanas cotizadas vamos a mirar pero entonces miren que acá hacen una proyección listo inclusive les dicen que si quiere hablar con un asesor para usted saber qué debe hacer para cotizar y terminar la que en la que le tiene las semanas que le hacen falta cotizar bueno ahora nos vamos acá en transacciones de pensiones obligatorias si aquí en certificados miren que pueden sacar los certificados de pensiones obligatorias o de sesentías inclusive mirar los extractos los aportes voluntarios obligatorios y la constancia de afiliación en la constancia de aportes y la consulta de aplicación de recursos situación fiscal bueno entonces vamos a mirar en solicitud de pensión no perdón transacciones de pensiones obligatorias listo la historia laboral aquí donde dice historia laboral bueno entonces aquí me dicen bienvenida su historia laboral aquí encontrarás el registro de semanas cotizadas de tu pensión obligatoria de acuerdo a los trabajos que has tenido a las fechas aquí figura la información de tus empleadores el salario que devengabas en cada empleo y el valor de los aportes a tu ahorro pensional siguiente encuentra tu historia laboral toda la información organizada cronológicamente y por empleador si encuentras datos faltantes repórtalos y protección validará esta información le doy clic en siguiente y le voy en revisar tu historia laboral bueno entonces aquí me sale el total de las semanas cotizadas aquí dice el total de otro régimen o sea estas son las que estaban apareciendo por decir en otro fondo de pensión si y la edad que tengo cierto aparte de eso aquí los meses cotizados completos los incompletos y el tiempo entonces si quiere reportar tiempo faltante lo puedes hacer acá entonces vamos a mirar dice descarga tu historia laboral entonces vamos a descargar la historia laboral entonces acá descargando la historia laboral aquí dice si el periodo registrado de 1988 al 2014 entonces donde se trabajó si las empresas cuántos días cotizados si se aprueba si no se aprueba entonces aquí salen todas las empresas donde tú puedes confirmar de que efectivamente todo es correcto y que no te estén faltando ninguna semana de cotización aquí puedes aprobar tu historia laboral y sin sencillamente te falta aquí reportas el tiempo faltante el empleador la fecha final y los comentarios adicionales listo entonces es demasiado fácil bueno entonces voy a ir hacia atrás para la constancia de afiliación que muchas veces ustedes van a necesitar para una empresa nueva en la cual es ustedes vayan a laboral aquí muy sencilla en consultar entonces mire que inmediatamente sale el certificado entonces ya aquí en cesantías a ustedes pueden si tienen cesantías aquí les salen los movimientos en este caso esta persona no tiene cesantías entonces no le van a salir listo pero puede consultar si ha tenido en estos años algún movimiento vamos a ver si sale en este caso dice no posee movimientos porque no tiene en este momento transacciones listo entonces aquí puedes actualizar personalizar los datos cambiar la clave actualizar los datos aquí para los pensionados en la zona transaccional les va a salir el certificado de las colillas sí o todo lo que necesitan inclusive hasta los certificados y extractos también certificados y extractos aquí también sale la constancia de los aportes porque muchas veces en la declaración no vas a necesitar entonces todo esto es muy importante vamos a ver la de recursos de situaciones bueno este es el portal transaccional es lo mismo cierto donde nos sale cuánto en este momento tenemos de los aportes listo las semanas cotizadas y cuánto nos faltan en este caso faltan todavía vamos al portal anterior y aquí es donde ya les había dicho que pueden simular la pensión bueno aquí también hay una pestañita donde te puedes vincular aquí también hay un simulador de si tienes alguna edad cuánto es el ahorro mínimo mensual y aquí también sale inclusive la solicitud de vinculación al fondo de pensiones voluntarias bueno amigos esa era la información que les quería brindar aquí también pueden solicitar inclusive asesoría o todo lo que requieran para su ayuda a su información sin necesidad de desplazarse hasta las oficinas ya si deseas chatear aquí lo puedes hacer si dice hola soy pronto y aquí también puedes solicitar la información tanto de certificado requieres actualización de datos o en caso de que la clave no te haya dado listo entonces aquí te pueden brindar toda la información bueno amigos entonces esto es todo espero que esta información les sirva bastante y lo más importante es que les evite hacer filas y perder su tiempo muchas bendiciones para todos recuerden ver este video hasta el final para que se enteren de todos estos beneficios y ayudas que son tan importantes y recuerda compartir el video bueno en